¡A la plena de plena de vida, el calor en el mundo del sol! ¡A la plena de plena de vida, el calor en el mundo del sol! ¡A la plena de plena de vida, el calor en el mundo del sol! ¡A la plena de plena de vida, el calor en el mundo del sol! ¡A la plena de plena de plena de vida, el calor en el mundo del sol! ¡A la plena de plena de vida, el calor en el mundo del sol! ¡A la plena de plena de plena de gloria, el calor en el mundo del sol! A crecienda, calor y la comida, a muchos puntos llegando los ojos. A la venta de la alegría, de la tuve y de otro mundo con el sol. A crecienda, calor y la comida, a muchos puntos llegando los ojos. A crecienda, calor y la comida, a muchos puntos llegando los ojos. A crecienda, calor y la comida, a muchos puntos llegando los ojos. Muchas gracias. Felicitaciones a los licenciados, a sus familias. Jamás se olviden que la educación no termina aquí.